Se activaron de manera inmediata los anillos de seguridad para estos eventos y la activación de todos los organismos de inteligencia para iniciar de manera inmediata las investigaciones de rigor. Se pudo evidenciar, una vez desplegados los órganos de inteligencia y los anillos de seguridad, que desde calles adyacentes al evento, fueron despegados dos aeronaves tripuladas a distancia con carga explosiva, lo que llamamos drones. Aproximadamente cada una de ellas con un kilogramo de explosivo denominado C4, capaz de hacer daño efectivo a un radio aproximadamente de 50 metros.